Un saludo a todos los compañeros, principalmente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y a todo el pueblo de Guerrero y de México que está pendiente de mi proceso y de mi salida. Con esta audiencia estamos terminando el proceso. Ya solicité el cierre, ya demostré en varios procesos que no hay delito que perseguir. He salido absuelto de siete causas. En este momento acabo de pedir el cierre y también estoy seguro que con todas las pruebas que tengo también de esa manera voy a salir absuelto. Quiero decir a los compañeros que no desmayen, que estamos firmes. Hemos agarrado experiencia aquí en la cárcel. La cárcel nos ha servido para consolidarnos en nuestras ideas, en nuestro trabajo que realiza la CRAN porque lo que estamos haciendo es algo bueno, es algo que va a trascender para los pueblos y comunidades indígenas. Que no desmayen, que sigan en ese trabajo. Es cierto, algunos caeremos en la cárcel, otros caerán en otro lado, pero así es la lucha. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y Gonzalo está asumiendo su responsabilidad. Así es de que adelante. Estoy con ustedes. Un abrazo fuerte. No podía hacer el cierre debido a que existía una apelación. Así es. Entonces quiero informarle para que conozca que hace media hora, aproximadamente una hora, antes de ingresar aquí, fui notificado de que usted envió este documento de apelación apenas el 5 de octubre. Cuando yo lo metí el día 16, en abril del 2016, lleva dos años y no lo había mandado. Por esa razón quiero desistirme de este documento. No puede ser que se siga violando el debido proceso. Dos años para enviar un documento a la segunda instancia no se puede permitir. Una aclaración. ¿Usted está desistiendo de la apelación o de qué se está desistiendo? Me estoy desistiendo de la apelación que usted acaba de mandar el 5 de octubre a segunda instancia y la otra de todas las audiencias que están en mi proceso para que pueda llevarse a cabo el cierre de instrucción. ¿Usted se refiere a pruebas? También. Porque hay unas pruebas testimoniales que van a llevar después de esta audiencia y desde hace tiempo estoy desistiéndome. Hay documentos a través de mi abogado que envié y cobran en su poder en el expediente. Gracias, por claro. Te invitan.